¡Auu! ¡Auu! Ya tengo tres meses. Ya soy un niño grande. Ya soy un niño grande. Me chupo mucho mi mano. Ya casi me boteo. Me gusta mucho sonreír y platicar. Sí. Me gusta mucho sonreír. Leír a la gente. A mamí, a papi. A mis maestros. Me gusta mucho mi gualdelía. Y me encanta el ventilador todavía. Sí, mi amor. Sí, mi amor, el vicioso. Sí, mi amor, el hermoso. Ay, qué guapo ese niño hermoso. Qué guapo ese niño hermoso. Ay, qué guapo ese niño hermoso. Ay. 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 Ay.